¿Qué tal JetGuys? Somos JetTelly y en esta oportunidad recrearemos las piedras del infinito utilizando CheddarGraph. Para ello implementaremos iluminación customizada, especularidad general, especularidad anisotrópica y una textura dinámica. Antes de comenzar quiero mostrarles el objeto que utilizaremos en este tutorial. Como podemos ver es un modelo que tiene la forma de una gema. Lo interesante de este objeto es que sus caras han sido separadas en los UVs. ¿Por qué razón? Luego en Unity aplicaremos una textura dinámica y la idea es que esta textura tenga un pequeño desfase de movimiento por cada cara en la geometría. Como mencionamos anteriormente este tutorial lo desarrollaremos con CheddarGraph, por lo tanto lo primero que debemos hacer es crear dos Shaders Unlit Graph. Personalmente al primero lo he llamado CristalColor y al segundo CrystalLight. ¿Por qué razón? Porque en el CrystalColor agregaremos la textura dinámica junto al color y la reflexión. Y en CrystalLight agregaremos toda la iluminación por separado. ¿Por qué la iluminación se agrega por separado en este caso? Se debe al proceso de compilación en UniversalRenderPipeline. En BuiltInRenderPipeline el motor de rendering por defecto en Unity podemos crear shaders con múltiples pases. Esto quiere decir que si creamos el efecto de gema en un shader por defecto, entonces solo necesitaremos un modelo para la gema y un shader con dos pases, un pase para el color y otro para la iluminación. Sin embargo, esto no se puede hacer en UniversalRenderPipeline, ya que este motor de rendering solo permite un pase por cada shader, lo que significa que tendremos que crear dos shaders por separado y utilizar una versión del modelo para cada material. Entonces, una vez que hemos generado los shaders, debemos crear un material para cada uno. Los he llamado igual que a sus shaders para hacer más simple el entendimiento de lo que estamos desarrollando. Asignamos el shader CrystalColor al material CrystalColor y luego CrystalLight al material CrystalLight. ¡Listo! Nuestra configuración está lista para comenzar a trabajar. Antes de iniciar con el proceso debemos configurar nuestra jerarquía. Creamos un EmptyGameObject, lo llamaremos Infinity Stone y como hijo, pasaremos dos layers de nuestro modelo 3D, uno para el color y otro para la iluminación. Al layer de color debemos asignarle el material CrystalColor, y al layer de iluminación el material CrystalLight. Iniciaré mostrando el shader CrystalColor, por esa razón dejaré momentáneamente desactivado el layer de iluminación en la jerarquía. El shader CrystalColor está dividido en tres grupos principalmente, en la textura, la reflexión y el color. El grupo más importante es el de la textura. ¿Por qué razón? Porque es precisamente esta la que nos va a entregar el efecto de brillos en el shader. Para la textura podrías utilizar una forma simple, por ejemplo, un cubo, un triángulo o un pentágono. Personalmente, he utilizado una textura dinámica que podemos encontrar en The Book of Shaders. Este código creado por Andrew Valwim, permite cambiar la forma de la textura y pasar de un triángulo a un cubo o a un pentágono, simplemente agregando vértices en la geometría. El código ha sido escrito en GLSL y su versión en HLSL se ve así. Este código cumple la misma función que su versión en GLSL, con la única diferencia que algunos valores los pasamos como argumento para modificarlos en tiempo real. Este script que vemos en pantalla corresponde a la generación de la textura dinámica. En la parte superior tenemos la forma primitiva de la textura. Luego tenemos la función UnityNoiseRandomValue, perteneciente a JetGraph. Y finalmente, tenemos la creación de la textura dinámica que se posiciona de manera aleatoria en las coordenadas UV. Los argumentos de la función TextureFloat son los que debemos pasar como inputs y outputs en el nodo Custom Function. Luego tenemos el grupo de reflexión, en donde pasamos un Cubemap y algunas propiedades para modificar su definición, factor y exposición. Finalmente, tenemos el grupo de color. Este grupo agrega un color base que varía según la iluminación que tenemos en el Fresnel Effect. El espectro de color podemos definirlo fácilmente con un vector de 4 dimensiones. Los valores que vemos aquí son completamente aleatorios y los configure según mis propios gustos. Tú puedes modificar estos valores y obtener variaciones distintas para el color base. Si deseamos tener un color específico en nuestro shader, podemos multiplicar toda la operación por una propiedad de color. Así lograremos más control sobre el color final. Entonces, para lograr un buen efecto de textura y color, debemos sumar la reflexión a la textura. Y finalmente, multiplicar por el color. De esta manera, los tonos más claros se van a mantener claros y los tonos más oscuros podemos modificarlos en color e iluminación. Si guardamos y volvemos a nuestra escena, podremos ver que la textura y el color están funcionando perfectamente. De hecho, si vamos a las propiedades y modificamos el valor de la propiedad Sides, podremos ver cómo cambia su forma según la cantidad de vértices que agreguemos. 3 vértices equivalen a un triángulo, 4 vértices equivalen a un cuadrado y 5 vértices equivalen a un pentágono. Los colores que vemos por defecto corresponden a los valores que configuramos en el vector de 4 dimensiones. Si modificamos las propiedades Inner Fresnel Factor e Inner Fresnel Power, podremos regular de manera dinámica la cantidad de color base en el shader. Ahora vamos a ver la iluminación. Para ello, abrimos el shader Crystal Light. Este shader es bastante técnico debido a que tenemos iluminación, especularidad base y especularidad anisotrópica todas customizadas. Esto quiere decir que los tres nodos principales utilizan Custom Function como operación. Para la iluminación base debemos pasar esta función en HLSL. Tenemos la posición de los vértices en World Space, la dirección de la iluminación, el color de la iluminación, la atenuación de distancia y la atenuación de sombra. Nuevamente, los argumentos que se encuentran en la función son aquellos que debemos agregar como inputs y outputs en la configuración del nodo Custom Function. Para la especularidad base debemos utilizar la siguiente función en HLSL. En la función UnityLighting generamos la especularidad retornando el factor entre el color de la luz y la reflexión especular. Luego, en la función SpecularFloat, configuramos algunos valores para pasarlos nuevamente a la función UnityLighting. Los argumentos que debemos configurar en nuestro nodo Custom Function son aquellos que se encuentran en la función SpecularFloat. Luego, tenemos la especularidad anisotrópica. Este tipo de especularidad es muy útil ya que podemos modificar su dirección y reflejo desde un mapa de normales. Como podemos ver, en los argumentos tenemos la cantidad de aniso en U, la cantidad de aniso en B, la dirección de las tangentes, la dirección de las normales, la dirección de la iluminación, la dirección de la vista, la cantidad de anisototal y el output. Estos argumentos son los que debemos configurar en nuestro nodo Custom Function. Finalmente, tenemos la iluminación Fresnel. Esta operación la he creado para dar un efecto de iluminación dura en los bordes de la gema. Entonces, la iluminación base debemos conectarla tanto con el nodo anisotrópico como el nodo de especularidad base. La razón por la que hacemos esto se debe a que la iluminación posee su dirección, el color y la atenuación. Sin estos valores, las distintas especularidades no pueden ser calculadas. Una vez que hemos conectado la iluminación, debemos sumar la especularidad base y la especularidad anisotrópica para obtener un efecto acabado. Luego debemos volver a sumar, esta vez por la iluminación Fresnel para obtener bordes duros e iluminados. Finalmente, podemos multiplicar por alguna propiedad de color para cambiar el color de la luz desde el inspector. Por el hecho de que la iluminación estará en un layer distinto en nuestra escena, debemos asegurarnos de configurarlo como transparente y aditivo. Así, tanto el color como la luz podrán funcionar en conjunto en nuestra escena. Entonces, así es como luce finalmente nuestra gema. Con una capa de iluminación, la superficie se ve mucho más brillante y pulida. Ahora, solo nos falta crear nuestras gemas del infinito y modificar los valores de las propiedades en cada material. Si te ha gustado este tutorial, dale like y ayúdanos a compartir. Así podremos hacer crecer nuestra comunidad y continuar creando tutoriales sobre shaders y mucho más. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. JetTelly te desea éxito en tu carrera profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!